Los misterios antiguos han fascinado a la humanidad durante siglos. Hola gente, bienvenidos a historias, curiosidades y misterios, hoy veremos 9 misterios antiguos que han intrigado a la humanidad durante siglos, pero antes de comenzar, no te olvides de suscribirte, activar la campanita y dejar un buen me gusta, me ayudará bastante a seguir adelante, bueno, sin más que decir comencemos. Número 9, el oráculo de Delfos, situado en un gran recinto sagrado consagrado al dios Apolo, fue uno de los principales oráculos de la antigua Grecia. Estaba ubicado en el valle del Pleisto, junto al monte Parnaso, cerca de la actual villa de Delfos, en Fósida, Grecia. Se encontraba a 700 metros sobre el nivel del mar y a 9,5 kilómetros de distancia del Golfo de Corinto. Las personas acudían al oráculo para conocer el futuro y recibir consejos sobre asuntos importantes, desde decisiones políticas y militares hasta asuntos personales. La Pitia o Pitonisa, una sacerdotisa, interpretaba las respuestas crípticas que Apolo transmitía a través de ella. Según la mitología, en el monte Parnaso se reunían las musas, diosas menores del canto y la poesía, junto con las náyades, ninfas de las fuentes. Apolo tocaba la lira y las divinidades cantaban. La leyenda también cuenta que Apolo se convirtió en delfín para atraer a un barco cretense, cuya gente quería utilizar como sacerdotes. Los cretenses desembarcaron y fundaron Crisa, convirtiéndose en sacerdotes del templo y adorando al dios bajo el nombre de Apolo Delfinio. Las personas acudían al oráculo para conocer el futuro y recibir consejos sobre asuntos importantes. La Pitia o Pitonisa, una sacerdotisa, interpretaba las respuestas crípticas que Apolo transmitía a través de ella. El oráculo de Delfo sigue siendo un enigma histórico y un lugar de gran importancia en la antigüedad. Número 8. El evento Tunguska. La noche del 30 de junio de 1908, en la remota meseta siberiana cerca del río Tunguska, ocurrió un evento que aún hoy desafía la comprensión científica. Una terrible explosión sacudió la tranquilidad del bosque, arrancando de cuajo más de 80 millones de árboles en un área boscosa de 2.150 kilómetros cuadrados. Durante más de un siglo, el incidente de Tunguska ha estado envuelto en el más absoluto misterio. En 1927, el mineralogista soviético Leonid Kulik lideró la primera expedición científica al lugar para investigar lo ocurrido. Aunque el tiempo parecía haberse detenido allí, Kulik apuntó la posibilidad de que el culpable fuera un meteorito. En concreto, un bólido, un meteoro que se percibe como una bola de fuego desde la Tierra. Sin embargo, transcurrieron más de 10 años y nunca se encontraron restos del cuerpo celeste ni del cráter que debería haber provocado un impacto como aquel. La NASA considera que el evento de Tunguska es el único registro de la entrada de un meteoroide de gran magnitud a la Tierra en tiempos modernos. Aunque las explicaciones sobre la inexistencia de un cráter o material del meteorito han inspirado cientos de teorías, el enigma persiste. Número 7. La desaparición de la civilización maya, con su esplendor y misterio, floreció en las tierras bajas de Mesoamérica durante siglos. Sin embargo, su dequive y eventual desaparición han dejado una huella imborrable en la historia. La civilización maya, con sus impresionantes logros en arquitectura, matemáticas, astronomía y escritura, se desarrolló en la región que abarca partes de lo que hoy son México, Belice, Guatemala, Honduras y El Salvador. Durante el periodo clásico, aproximadamente del 250 a 900 d.C., las ciudades mayas prosperaron, construyendo majestuosos templos, palacios y observatorios. Sin embargo, a mediados del siglo X d.C., algo cambió drásticamente. Las ciudades fueron abandonadas, y la civilización maya en las tierras bajas del sur colapsó. Aunque no existe una respuesta definitiva, los estudiosos han propuesto varias teorías para explicar la caída de los mayas como la sobrepoblación y agotamiento de recursos. Los mayas habían agotado el medio ambiente que los rodeaba. La deforestación, la agricultura intensiva y la sobreexplotación de la tierra llevaron a la degradación del suelo y la escasez de recursos naturales. Guerras y conflictos internos, las constantes guerras entre las ciudades-estado mayas debilitaron las alianzas militares y comerciales. Cambio climático y sequía, un periodo de sequía extremadamente larga e intensa afectó a la región. El agua de lluvia era esencial para beber y regar los cultivos. Número 6. Las piedras de Karnak, situadas en la región de Bretaña, Francia, son uno de los enigmas arqueológicos más fascinantes. A lo largo de la costa sur de Bretaña, más de 3.000 megalitos se alinean en posición vertical y se extienden a lo largo de un kilómetro. Estas formaciones, datadas en el periodo neolítico, constituyen el yacimiento prehistórico más extenso registrado hasta ahora. A pesar de décadas de investigación, el propósito original de estas estructuras sigue siendo un total misterio. Algunos de los megalitos son más altos que hombres adultos, mientras que otros apenas rozan las rodillas. El sitio consta de cuatro formaciones principales, Lemenek, Kermario, Kerleskan y Petitmenek. Cada una de ellas tiene más de 10 hileras de piedras, con hasta 1.099 piezas por conjunto. Desde el siglo XVI, las piedras de Karnak han sido motivo de investigación científica. En 1794, el escritor francés Jacques Cambry aventuró la posibilidad de que el sitio hubiera fungido como un antiguo observatorio astronómico. Estudios más recientes sugieren que algunas de las avenidas que marcan las piedras están perfectamente alineadas a los equinoccios. Por ello, algunos arqueólogos piensan que se trató de antiguos calendarios solares, que se alinearon a los días de solsticio para regir los ciclos agrarios. Aunque la incertidumbre persiste, la Bretaña francesa recibe una cantidad importante de turistas que quieren conocer este enigmático espacio. Sin embargo, el descuido del sitio y la erosión de la colina donde están dispuestas las piedras son motivo de preocupación para los especialistas. Número 5. El Páramo de las Tinajas, en las montañas del norte de Laos, en la región de Ponsaban, se encuentra un lugar que desafía la comprensión científica y despierta la imaginación, el Páramo de las Tinajas. Este sitio arqueológico alberga cientos de tinajas de piedra, esparcidas a lo largo de miles de kilómetros cuadrados. Las tinajas, fabricadas con arcilla, piel de animales, estiércol y arena, son de gran envergadura, alcanzan una altura máxima de 3 metros y algunas pueden pesar hasta 12 toneladas. Las más antiguas datan de la Edad de Hierro, el último periodo prehistórico antes de la invención de la escritura. Estas vasijas megalíticas reciben el nombre de las Tinajas de los Muertos. La tradición popular atribuye a las Tinajas cualidades curativas. Algunos creen que fueron creadas por Kun Chang, un antiguo rey de un grupo de gigantes que vivía en las tierras altas. Según la leyenda, Chang las monteó para preparar grandes cantidades de Lao Lao, un whisky de arroz típico de Laos. Los científicos, sin embargo, ofrecen una explicación más terrenal. Algunos sostienen que las tinajas pueden haber servido como urnas funerarias o para el almacenamiento de alimentos. La falta de explicaciones científicas ha dado lugar a diversas teorías, pero el misterio persiste. Número 4. Las tumbas Kofun de Japón, en las verdes colinas de Japón, entre los árboles y los campos de arroz, yacen las tumbas Kofun, monumentos funerarios que nos conectan con una época antigua y misteriosa. Estas tumbas, construidas durante el periodo Kofun, del siglo III al VI d.C., son un testimonio tangible de la rica historia y las creencias de la antigua sociedad japonesa. Las tumbas Kofun, también conocidas como Kofunzuka, son montículos funerarios que albergan los restos de líderes, nobles y miembros de la elite. El término Kofun se deriva de las palabras japonesas Kao, antiguo, y Fan, tumba. Estas estructuras, a menudo rodeadas por fosos, se caracterizan por su forma distintiva de círculo delantero y trasero. Algunas tumbas son tan grandes que se pueden ver desde el aire, mientras que otras son más modestas y se encuentran en áreas rurales. Una de las tumbas Kofun más impresionantes es el Daisen Kofun, también conocido como el mausoleo del emperador Mintoku. Ubicado en Osaka, este túmulo es el más grande del mundo. Su forma de ojo de cerradura se extiende majestuosamente en el paisaje. Se cree que alberga los restos del emperador Mintoku, un gobernante legendario de la antigüedad. Las tumbas Kofun no solo contienen restos mortales, sino también ricos tesoros funerarios. Los objetos enterrados junto a los difuntos ofrecen una visión fascinante de la cultura y el estilo de vida de la época. Entre estos tesoros se encuentran espejos de bronce, joyas, armas, armaduras y arneses para caballos. Además, las tumbas Kofun están decoradas con figurillas cilíndricas de arcilla llamadas Aniwa. Estas figuras representan personas, animales y objetos, y se colocan en los bordes de los túmulos. Número 3. El Códice Ronsi, es una colección de escritos en un sistema de escritura desconocido. Este enigmático manuscrito, de autor anónimo, ha desconcertado a los estudiosos durante décadas. El origen del Códice Ronsi es incierto. Fue donado en 1838 a la Academia de Ciencias de Hungría por el conde húngaro Gustav Batyánin, junto con el resto de su biblioteca. El Códice recibe su nombre de la ciudad de Ronsi, en el oeste de Hungría, actualmente Rechnitz, Austria, donde permaneció hasta 1907, cuando fue trasladado a Budapest. En esta época, el Códice fue mencionado en la obra de Bela Todmayar Ritka Zagok, Curiosidades Húngaras. El Códice Ronsi consta de 448 páginas de 12 por 10 centímetros. Las páginas tienen alternativamente 9 y 14 filas de símbolos. Junto al texto, hay 87 ilustraciones que representan escenas religiosas, laicas y militares. Estas ilustraciones indican un entorno en el que cristianos, paganos y musulmanes coexisten. Los símbolos de la cruz, la media luna y la esvástica barra diagonal sol son omnipresentes. Aunque muchos científicos consideran el Códice como un engaño, atribuido a Samuel y Teratín Emes, un anticuario húngaro transilvano conocido por sus falsificaciones históricas, el misterio persiste. Número 2. Los dodecarros romanos son objetos enigmáticos que han desconcertado a los investigadores durante más de dos siglos. Estos pequeños artefactos, hechos de bronce o, en casos más raros, piedra, tienen una forma geométrica con 12 caras planas, cada una de las cuales es un pentágono. Además, están adornados con una serie de perillas en las esquinas de los pentágonos, y las caras pentagonales a menudo contienen agujeros circulares. Aunque datan de los siglos II o III después de Cristo, su función exacta sigue siendo un misterio. Los dodecadros romanos han sido hallados en varios lugares de Europa, incluyendo Gran Bretaña, Bélgica, Alemania, Francia, Luxemburgo, Países Bajos, Austria, Suiza y Hungría. Sin embargo, no existe documentación ni nota sobre ellos desde el momento de su creación, lo que ha dejado a los investigadores perplejos. A lo largo de los años, se han presentado diversas teorías y especulaciones sobre su propósito como candelabros, se encontró cera dentro de uno de los ejemplares, lo que llevó a la idea de que podrían haber sido utilizados como candelabros. Instrumentos de medición. Otra teoría es que se utilizaron como instrumentos de medición, quizás para determinar la fecha óptima de siembra del grano de invierno. Número 1. El manuscrito Voynich, es uno de los enigmas más intrigantes de la historia. Este libro, elaborado en el siglo XV, está repleto de imágenes y textos que ningún especialista ha podido descifrar todavía. Aunque parece que cada vez tenemos más pistas sobre su contenido, su origen y propósito siguen siendo un misterio. El primer registro de la existencia del Voynich data de 1580, cuando el emperador Rodolfo II de Habsburgo adquirió el manuscrito por una elevada suma. El códice fue vendido por los ingleses John D. y Edward Calley, quienes estaban involucrados en prácticas ocultas y esotéricas. Desde entonces, el manuscrito ha desconcertado a los estudiosos debido a su contenido incomprensible. El Voynich consta de 448 páginas de 12 por 10 centímetros. Cada página contiene una serie de símbolos y dibujos, pero ningún especialista ha logrado descifrar su significado. Las ilustraciones incluyen diagramas zodiacales, grupos de mujeres desnudas bañándose, imágenes astronómicas y una sección farmacológica. Además, hay un herbario con dibujos de plantas que no se han identificado con ninguna especie real. Se ha especulado que el Voynich podría ser una broma o una estafa. Algunos creen que fue creado por el propio John D. y su socio Edward Calley. Sin embargo, la verdadera naturaleza del manuscrito sigue siendo un enigma. Y estos son solo algunos misterios antiguos han intrigado a la humanidad durante siglos. No te olvides de suscribirte y dejar un me gusta. Hasta la próxima.